Girón el 20 de diciembre se apresta a celebrar el noveno año de la Declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado, título que ha sido otorgado por su importante patrimonio que refleja los hechos históricos, culturales y del entorno natural. También Girón ha sido nominado como Patrimonio Cultural por sus fiestas y creencias tradicionales. A Girón también se le ha nominado como Patrimonio por su gente amable, por su entorno natural, por su belleza de sus cascadas del Chorro, su imponente amasta y por la calidez que brinda nuestro pequeño Valle de Ljunguilla. Por toda esta riqueza patrimonial y arquitectónica también que tenemos en nuestro cantón, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha declarado a Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatorial. Y mediante el Acuerdo Ministerial 033 del Ministerio de Educación y Cultura, se ha declarado como Bienes Patrimoniales al Patrimonio Cultural del Estado. Les daré a conocer la programación establecida para estas festividades patrimoniales y fusionada con la Navidad, empezando así desde el 4 de diciembre con la participación de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón, que involucra un desfile inclusivo, la feria inclusiva, la presentación artística de la orquesta Mundo Sin Barreras, también tenemos la presentación de artistas locales que estarán dando el cierre para este primer día de festividades. El sábado 5 de diciembre, iniciamos a las 7 de la noche con la encendida de las luces con el motivo navideño. Tenemos, se han elaborado 26 figuras navideñas que serán colocadas en el Parque Central, pues este será también el inicio de la festividad navideña. Luego, tenemos el concierto de coros navideños, también la presentación de un artista local. Luego, pasamos al domingo 13 de diciembre, en la cual se ha programado una feria gastronómica y feria artesanal, desde las 10 de la mañana. Luego pasamos al viernes 18 de diciembre, con el gran desfile patrimonial, que hemos articulado actividades también como son deportivas, que tendremos la gran final del interinstitucional, que se realizará en el Coliseo de Deportes del Cantón. El sábado 19, asimismo, tendremos un día completo de actividades. Iniciamos con los juegos tradicionales, ¿no? A las 2 de la tarde, tenemos el gran agasajo navideño, que se realiza en el centro cantonal. También tenemos la gran noche cultural, o la participación de la banda de pueblo, es la banda centenaria. Luego tendremos también las danzas folclóricas. Y luego, el deleite de estas festividades con la banda 24 de mayo. Culminamos estas festividades el domingo 20 de diciembre, el día oficial de reconocimiento de Girón como histórico y cultural. Iniciamos con una exposición fotográfica. Luego, también tendremos la sesión solemne. Y la clausura también de las capacidades de la Escuela de Artes y Oficios. Esto es en cuanto a la programación de las festividades del cantón, que lo estamos realizando. Por eso, hacemos extensiva la invitación a todos ustedes a ser partícipe de estas festividades durante el mes de diciembre del 4 al 20.